Bailó, 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 bailó. Por la música más un par y con el celular. El primero, Darlene Quesada, se unió. El primero que entró, mira, ese es un seguidor fiel. Darlene Quesada. Sí, de una vez. El primerito que entró, D.H. Déjame. Entrar. Bien con Dios que le hacen un video de pantalla a uno y dicen, vela. Ay. Ay, mana. ¿Cómo están? Hola. Ah, la música. Yo quiero un novio, mana, ya. Un novio. Que tenga cuento. Que ya uno está arrancado. Un novio acautado uno. Ah, sí, 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 sí. Tú hablas así. Yo, miren, yo les voy a decir. Yo les voy a decir, cuando yo les voy a decir, se viene a ofrecer el interés. Miren, yo hablo así, yo hablo así normal. Pero aparte de mi vida de las redes, yo soy una persona muy normal. ¿Entiendes? Yo soy una persona que hay que tratarme con respeto fuera de las redes. Porque yo tengo mucha educación, aparte de que, de que, de que redes, yo sí hablo así. Pero yo me sé expresar y me sé manejar. Para los que no sabían, no es que, de que, que un personaje ni que, yo hablo así. Pero yo soy una persona muy normal, igual que tú, igual que cualquier otra persona. Ya. Dígale usted, mana. ¿Qué música pongo? Hoy es noche de party, party, nicoteca, party. ¿Qué música es esa? Yo no sé, yo ahora que me divertá. Mira, viendo la vida de los lugares. ¿Tú, afrentú, alabando? Sí. Pero mujeres con frente, con su cuerpo la grande. Y con bozo, yo tengo bozo también. ¿Usted no tiene bozo? No. Dígale, que la que tiene bozo, tiene su pum pum sabroso. Dominicanas, hasta la taza, mi amor. Dándolo todo. Diablo, qué frente. Ay, sí, grandísimo, amiguito. Mira, mira, mira. Ay, Dios. Saludo para Chile. Saludo a la gente de Chile. Dándolo todo esta noche. Sí, día de cuatro. Mujer con bozo. Tienen el pum pum sabroso. Está arriba. Ay, Dios. Claro que sí, porque eso es verdad. Eso lo dijo Trujillo en su año. Debe por el salsa. Tú no sabes por eso era que quería la semana Miravale, porque yo le vi un bozo que tenía una. ¿Dónde están los gallos? Hoy están acostados porque el gallo no durmió anoche y tenía el ojo así hoy. Que no podía hacer nada precioso. Saludos desde Colombia. Saludos a la gente colombiana. Que yo conocí a un colombiano y me dijo paisero y me dijo que me iba a dar mucho, mucho dinero. Ay, Dios. No puedo tratar de cuidar. Haciendo afecto, Agustín. Tú vives ahí. Por ahora estoy de vacación en Santo Domingo. Hasta nuevo aviso estoy aquí. Está dormido. Sí. Ángel. 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 Ángel presente. Se vio como que Ángelica. Preséntame Ángelica. Fue eso como que yo. Yo dije yo. Yo por eso lo vi. Oye. Vivir. A España. Si tú no compras los vuelos, nos vamos a Tenyola. ¿Qué vamos a hacer? Hasta Tenyola nos vamos. Bellísimas. Le vamos a enseñar a ellos lo bellas que están. Mana, dele pelo, dele pelo a esa gente. Dele pelo, espérense. Dele pelo. Dele pelo. Pelo, cuerpo, bonito. Sí, 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 dale pelo a esa gente. Dale chapa, dale chapa. Eso ya pone menos valor de la chapa. Dale pelo, dale chapa y hasta dale cintura. Mami, yo te amo, está limpio. Le he enseñado a Popola. ¿En qué barrio están? ¿En qué barrio? O sea, nosotros no estamos en un barrio, estamos en una residencia. ¿En un residencial? En un residencial. No se da como popis. Ay, Dios. Ay, mana. Vamos a borrar también. Con agua de coco lo vamos a poner a echar. Pone más pasta para que vea lo que vea. Déjame ver los comentarios, ¿sabes? Que enseñen la Popola. Miren. Mira, muchachos. Demonio del diablo, repréndanla. Oye, que enseñen la Popola. ¿En qué parte de la capital está? Nosotros estamos ubicados. En los... ¿Lotreos? ¿Cómo es? ¿Cómo que se llama eso? ¡Vagate y desororate! ¡Caramba! Oye, aquí afuera se van a desororate. Esto es... Esto es... Es el atrás de la sirena. ¿Cómo que se llama esa vaina? Atrás de una sirena vivimos. Mírate. Dame a buscar el nombre. Oye, diablo. Las dos están... ¿Cómo estamos? Buenísimas. Claro. Tienes razón. Lo que pasa es que hay una vez que uno está desgreñado y vaina y uno se ve así. Pero cuando uno se cambia no aparece gente. Y no hay que decir que nada. La gente va a ir a aparecer gente. Ay, Dios. Agustín, pero tú estás chequeando. ¿Qué es lo que? Miren qué estamos nosotras bebiendo. Coco con masa. Coco con masa. Ya, che, está blanditico y cosita. Nosotros estamos en la avenida ecológica. En la avenida ecológica estamos ubicadas. A ver si no viene mamá para ti. Sí, tú. Ay, Padre Santísimo, bebé. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué está comiendo la pasta? Está más buena la masita. Está blanditica. Déjame ver qué me dicen. Diablo, las dos están... Ay, Dios mío. Ese comentar. Estamos buenas. Ay, Dios. Soy de los dos. Muy bella las dos. ¿Cómo se llama tu amiga? Ay, Cindy, ella se llama. Cindy Veragoico. ¿Qué Veragoico, Cindy? No, así es. Nunca ves tu nombre completo, que te van a buscar por el GPS. Y nos van a matar. ¡Claro! ¡Hola! Qué loco, pa' lo que. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dame pecho, dame pecho, dame pecho, pa' lo que. ¿Está usted? Un compañero es tuyo. ¿Da pecho? ¿Tú no das pecho? No. ¿Y piquete tú no das? Claro, de todo. De todo, tú das. Yo lo traje para los propios. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu noche? De todo. Oye, qué bien. Oye. ¿Va a dar pecho ahora? Dígame, ¿qué? Bueno, amores, pues ya tú sabes, pasas buenas noches. Y siempre mantengas subiendo los likes y despecho un día de esto. ¡No lo vemos! ¡Claro! ¡No lo vemos! ¡No! ¡No lo vemos! ¡No le vemos! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! mato y yo digo lo agrega y no sé que lo que que angélica la sicaria enséñame la nieve a ver que nieve del diablo eso no existe todavía y a donde que tú estás no me digas que es un foto show yo estoy en New York mira New York eso era lo que yo quería ver no hay nieve pero hay frío mira estamos en New York oye que bien y que tal tu vida como la pasaste bien trabajando tu sabes y para la belleza va a trabajar yo pensaba que el dinero se llevaba en el suelo no aquí lo que caminamos y buscamos dinero en el piso mira como andan los billetes de 100 por pila por pila ese es el famoso New York oye que bien ya a mí no me hace falta ahí ya yo sé que no hay dólares en el piso no mira ni mierda tú vas allá es basura es basura mira basura lo que tú vas allá aquí mira todos son mentira los que me dijeron a mí por eso como no se puede llevar de YouTube porque tú dices mentira ya lo sabes ya lo sabes mira como es que uno está haciendo esquina que a veces dice a veces alguien deja acá un billetico ahí ay 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 si es que lo dejan que traiga pa que teca oye Marín atrácalo 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 le quito el bulto le quito el bulto le quito el bulto y le lanan con la vida échale que maldita cura dale dale sigue llamando hay gente ahí pase buena noche dale triple ojalá no te caes como el tío ojalá no te quito el bulto la boca del día túmbala ay de cocheo mira Agustín que todo de puta aquí coche Agustín ya que la entardo está como lento linda sí está un poco lento lento había solo que ay Dios mira Bella esa que la llamamos ay ya ya vamos a llamar ay te voy a llamar video virales para que tú le veas el pecho video virales vente quitándola para mí ay yo voy a ponerle aquí así que yo video virales te voy a llamar para que des pecho mi amor si no da pecho ya tú sabes no la coja si no va a dar pecho tiene que dar pecho esa hueco que uno tiene como medir a tu cosa después de linda después de linda da pecho hoy ya tú sabes tira el ella dijo que la llamen pero ella no la coja ay no no es ese no no espera lo mismo es que no diga espera te subieron de una de partida pero eso espera ¿tú sabes bailar la noche? sí sí testé ¿no? a ver cuantos No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye.